¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Gracias. 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 Lodico. Gracias. 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 Lodico. Gracias. 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 La defensa con este paso. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! excelente pase en profundidad mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. lucha por no perderla. Entra muy mal. Es infracción. Barre con fuerza. Y le quita limpio la pelota. Así le está marcando la infracción. Para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Lo toca Clarito. Es tiro libre. ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Inolvidable. Ahí está el autor del gol. Eso fue un remate sensacional. La puso como con la mano. Verdaderamente increíble. Una pegada magnífica. Brillante. La puso como con la mano. Extraordinario. Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación. Y sobre todo, con una técnica exquisita. Estupendo gol. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Cabraí. Acosta. Se tira. Tiro libre por esa dura falta. Amarilla, dice el juez. Sin protestar. No hay nadie que lo marque. Gran pase a través de la defensa. Impresionante corrida. Linda chance de gol. Puede ser. Revienta el peligro y la saca violentamente. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Envío largo del arquero. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Huracán todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Pérez. Tobio. Cristaldo. Abre la defensa con un paso entre líneas. Pasquini. Diplácido. De la Vega. Enríquez. Recupera la pelota. ¡Qué buena pelota le pusieron! Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Hay tiro libre. Será directo al arco. A ver qué pasa. Allí va. Le pegó. Eso sí que fue un tiro tremendo. Potente. Violento. Violento. Lodico. Se la saca de encima. San. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Tobio. La tira lejos de su campo. Trabas lucha y gana el balón. Pasquini. San. La juega profunda de la Vega. Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Qué mal parados habían quedado. Se salvaron de milagro. Adelanta bien el balón. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Diplácido. Es un pase que rompe la defensa. Me parece que quiere canchar por adentro. Acevedo. No le puede quitar el balón y le comete falta. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y si quieren empatar, lo van a tener que arriesgar un poco más. Exacto. El arquero la manda lejos. Firme la defensa otra vez. La saca fuerte hacia arriba. Es falta. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo que estoy... Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Extraordinaria definición. Viva el fútbol más que nunca. Un gol inolvidable. Verdaderamente increíble. Señoras, señores, amigos del fútbol. Ampliaron la ventaja a dos. ¡Qué calidad tienen los pies. Impresionante esta pegada. El encuentro está 2 a 0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. ¡Y le pega el arco! ¡Esta sí era una oportunidad inmejorable! Se lo notó muy ansioso. La presión que jugó en contra, vaya aún a saber. Saca la pelota y aleja el peligro. Cristaldo recibe con peligro. Pasquini reviente y la saca del área. ¡Braghieri! A esta altura me parece que está todo sentenciado. Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado, pero ya no van a dar vuelta a este partido. Lo toca, sí. Es falta. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Pasquini. Belmonte. Gran centro. Huracán recupera la pelota y busca adelantarse. Buena chance para la contra. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Cristaldo. A ver qué dice el cartel luminoso. ¿Tres? Sí, señor. Tres. Tres minutos de descuento. ¡Braghieri! Se la saca de encima. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. ¡Braghieri! 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 Diplácido. ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Los jugadores lucharon hasta el final, pero no pudieron evitar la derrota. ¿Cuál es tu análisis? Ahora, con el partido terminado. El conjunto rival insistió atacando por el carril central. Y a los defensores les costó horrores contenernos. Algo que van a tener que corregir si quieren evitar más derrotas como esta. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando La Torre. Y que les habla, Rodolfo Jorge de Paoli. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Braghieri! ¡Braghieri! ¡Braghieri!